Pues los beneficios de estudiar en línea es que realmente puedo hacerlo en el tiempo que yo puedo y como estoy estudiando en la universidad y trabajando se me complica mucho ir a la escuela entonces hacerlo en línea me facilita hacer mis créditos, tomar mis clases y pues ni siquiera tener que preocuparme por llegar temprano a la clase he tenido una buena experiencia porque yo pienso que tengo buenas calificaciones hasta ahora he aprendido mucho y puedo pausarlo y tomar notas mejor que tomando una clase en vivo pues yo pienso que las clases en línea me han impactado en el hecho de poder igual que estar en el campus o igual que estar en el otro campus centro porque puedes aprender de la Biblia de una manera mucho más profunda y eso te motiva como persona, como hijo de Dios a compartirle a otros porque no te puedes quedar con toda la información, estás recibiendo, recibiendo y naturalmente sale de ti llevarle la palabra a otras personas que no te puedes despedirte de la Biblia, estás recibiendo, no te puedes dar de ti